Todos sabemos que el 20 de noviembre es un día feriado, pero ¿quiénes en realidad conocen el motivo de que hasta desfiles hay ese día? Hoy salimos a las calles para que la gente nos comparta qué opina de esta emblemática fecha. Se celebra la conmemoración del Día de los Muertos. No, 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 eso no, no, no. La conmemoración de la Revolución Mexicana. Absolutamente se debería de trabajar, como cualquier país, cuando tiene un día festivo, trabajan. Y ahí se ve reflejado cómo nuestra sociedad actúa ante el trabajo. O sea, ¿queremos un día de trabajo o queremos un día de descanso? No, pues no sé. ¿No sabes? Es que no, hay que descansar de vez en cuando. La Revolución Mexicana, ¿no? Pues yo opino que deberíamos trabajar ese día porque es como la Revolución. No sé, yo opino que deberíamos trabajar. Sí, sé la Revolución. En lo particular creo que no hay mejor manera de conmemorar una fecha así que trabajando, ¿no? Que siendo productivos, siendo productivos para tu ciudad, para tu familia, para el país, para el ambiente, la actividad en que te desempeñes. Y ya de por sí el mexicano tiene la idea de días de azueto, de puentes, de dar descanso por todo. Entonces, creo que para mí estaría como por demás ya un día extra, ¿sabes? Entonces, pero ya dependerá de cada, de las autoridades, de los encargados de determinar si se ha ideado de azueto o no. Personajes de la Revolución, pues Francisco Villa, ¿no? El más conocido, creo nada más. Francisco Villa y Emiliano Carranza. Este, no, la verdad no, no. Claro, como Francisco Madero, Pancho Villa o Porfirio Díaz. Con imágenes de Arturo Villa Gómez, Keita Arismendi.